Bueno, machitos, arranca la construcción por fin del México, del tren México. No cabe duda que es un estúpido. Querétaro, definitivamente lo que está pasando en México es una locura. Desarrollo, desarrollo tras desarrollo. Eso es verdad. Carras eléctricos, trenes. Mejor dicho, es una locura. Sigan viendo. Arranca oficialmente la construcción del tren México-Querétaro. Y hoy estamos aquí, pues para anunciar, pues para anunciar el tan anhelado tren México-Querétaro. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó el evento de inauguración de las obras preliminares en Querétaro. Este proyecto ferroviario busca aliviar el tráfico entre la Ciudad de México y Querétaro, particularmente en el transporte de carga. La construcción del tren México-Querétaro se espera que tome entre 4.5 y 5 años para su finalización. Esto significa que podría estar listo alrededor del 2029. El proyecto incluye una conexión entre la Ciudad de México y Querétaro, con planes para extenderlo hacia Guadalajara y León. ¡Hijo de pucha! ¡Es que es re grande ese proyecto! El proyecto del tren México-Querétaro será una obra de gran relevancia que conectará la Ciudad de México con Querétaro en aproximadamente una hora y 40 minutos, beneficiando a más de 6 millones de personas. A pesar de las expectativas iniciales, la velocidad máxima que alcanzará este tren será de 160 kilómetros por hora. ¿Qué más quiere? Para quienes esperaban un sistema de alta velocidad de hasta 300 kilómetros por hora, como se había especulado anteriormente, el tren detiene tres estaciones principales en Buenavista, Ciudad de México y San Juan del Río, Querétaro, Además de paraderos en otras poblaciones Aunque el proyecto no alcanzará las velocidades más altas esperadas Promete una mejora significativa en la conectividad Y en la reducción del tiempo de traslado entre estas dos importantes ciudades Dando seguimiento al compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Con una república conectada por trenes de pasajeros El gobierno de México, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes La Secretaría de la Defensa Nacional La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Presenta uno de los proyectos que forman parte de los 100 pasos a la transformación El tren Ciudad de México-Querétaro Su construcción busca beneficiar a las personas que diariamente viajan entre estas ciudades Ofreciéndoles un transporte limpio, cómodo, rápido y seguro Reduciendo las emisiones de carbono Uy, son muchos kilómetros Que al utilizar un ferrocarril cuántas personas no caben dentro de comparado con cuántas personas transportan automóviles El tren contará con estaciones principales Ciudad de México, San Juan del Río y Querétaro Reduciendo los tiempos de traslado entre sus destinos Creo que se puede conectar todo el país a través de líneas férreas Ya que los proyectos que vienen son enormes, son buenos y sobre todo tienen puntos estratégicos de conectividad El tren Ciudad de México-Querétaro formará parte de una red que conectará 490 mil empleos 30 millones Así seguiremos construyendo un futuro más sostenible, mejorando la movilidad en las zonas urbanas Recuperando la conectividad de comunidades que quedaron aisladas a partir de la privatización Creo que el tren daría un mayor impulso a la movilidad del país Qué bueno que el gobierno actualmente está impulsando el desarrollo de los trenes, de las vías Darle impulso al tren nos va a permitir presentar Desde aquí Claudia es amiga de Petro Para el gobierno de México, el compromiso es seguir con los trenes de pasajeros Mejorando la infraestructura y promoviendo el desarrollo regional Trabajamos en la construcción del segundo piso de la cuarta transformación Por el bienestar y desarrollo regional del país Por un humanismo mexicano Gobierno de México Buenas tardes a todas y a todos Con su permiso señora presidenta, gobernador, compañeras, compañeros A continuación informo sobre las características generales de este proyecto La presidenta Claudia Sheinbaum continuará y acelerará el regreso de los trenes de pasajeros Mejorando la conectividad del país Consolidando una visión del presidente López Obrador De recuperar los trenes de pasajeros En los siguientes años se construirán más de 3 mil kilómetros de vías ferroviarias para pasajeros Muchos trenes de las cúmulas de México, Nuevo Laredo, México, Nogales, Aifa, Pachuca y México, Veracruz El día de hoy nos ocupa el banderazo de esta primera etapa del tren Ciudad de México, Querétaro Este será esencial para la consolidación de la red ferroviaria de pasajeros de todo el país Beneficiará inmediatamente a más de 30 mil personas que todos los días viajan entre estas ciudades Con este tren se imaginó la marcha de conectar al país Mejor un transporte limpio, cómodo y más rápido Las características es que conecta Ciudad de México con el Estado de México, Hidalgo, Querétaro Son más de 225 kilómetros, son cerca de 240 kilómetros Aprovechando el derecho de vía existente ¿Cuántos kilómetros hay aquí a Medellín? No me acuerdo, 300 quiero, 300 Las estaciones principales son Buenavista en la Ciudad de México, San Juan del Río, en Querétaro Usted se imagina eso, usted poder vivir en Pereira y trabajar en Medellín Porque en una hora de traslado pues es posible Sí, obvio Paraderos en poblaciones intermedias y finalmente la estación terminal en Querétaro Creo que de ahí saldría un ramal hacia Nuevo Laredo y otro ramal hacia Guadalajara y Nogales La infraestructura ferroviaria, como mencionaba, tendremos dos vías exclusivas para pasajeros Aprovechando el derecho de vía existente El tiempo de recorrido se calcula del orden de una hora 40 minutos Y habrá un ahorro de tiempo de cerca del 40 por ciento Adicionalmente, bueno, habrá una flota de trenes con velocidad máxima de 160 kilómetros por hora Y capacidad para 450 pasajeros Los municipios directamente beneficiados son Cuauhtémoc, Azcapotzalcua, Totonilco de Tula, Tula de Allende, Nopala de Villagrán, Tepeji del Río de Ocampo Cuauhtémoc, Cuautitlán, Iscali, Polotitlán, Cuautitlán, Soyo, Misilpan de Juárez Todo lo terminado en plan Zompango, Huohuetoca, Teoloyucan, Gilotepec, Coyotepec, Pedro Escobedo, Querétaro, San Juan del Río, El Marqués y Colón Población beneficiada más de cerca de seis millones de personas Y la conexión intermodal se dará en la terminal Buenavista con la línea B del Metro Las líneas 1, 3 y 4 de Metrobús y Ecovici Y en la terminal de Querétaro Es que nuestra ciudad en México sería un pueblo Un barrio Incluso acá en Colombia también Medellín y Cali y Bogotá son muy grandes Son demasiado grandes Sí, pero acá representa Pereira algo, por lo menos en México, ¿no? No Con la conexión del Querétaro bus Adelante Y la extensión de vías férreas de pasajeros aumenta el bienestar de la población Conecta comunidades que han quedado aisladas Brinda mayor seguridad y mejor calidad de vida para las familias usuarias Reduce la huella de carbono Disminuye incidentes viales y genera empleos directos e indirectos En su momento el presidente López Obrador definía la política como pensamiento y acción Y decía también que la acción es convicción Materializar esas convicciones es llevar a cabo obras Y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum consolida ese legado y amplía esa visión de recuperar los trenes de pasajeros Con ello se consolida este sentido social de disminuir desigualdades De mejorar la vida de quienes menos tienen, de garantecer y hacer realidad sus derechos Desde la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes agradecemos la confianza de la presidenta Para poder colaborar con la Secretaría de la Defensa Nacional Que será quien esté realizando estos trabajos en estos tramos Y con la Sedatu, con la Semarnat, con quienes estaremos colaborando Y con el gobierno del estado que también estará apoyando Finalmente cierro con una frase de Sándor Maray que dice Que el hombre hace suyo un sitio no sólo con el pico y la pala Sino con lo que piensa al picar y paliar ¿Y qué pensamos al picar y paliar? Pues pensamos en sembrar derechos, en sembrar mística y sentido de servicio En disminuir desigualdades para cosechar justicia social, bienestar, paz Y consolidar el humanismo mexicano Gracias Bueno machitos, muy 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 interesante esto O sea, reduce un 40% del recorrido Poder transportar a más de 450 personas además de carga La verdad es que la conectividad es muy tremenda 6 millones de beneficiados Y lo que decíamos en medio del video O sea, perfectamente una persona Si le sale una oportunidad de trabajo en Querétaro o en México En Ciudad de México, viceversa Puede seguir viviendo en su zona Y ir a trabajar, sí De pronto el transporte se le da mucho tiempo en transporte Pero igual es posible Y eso podría abrir muchas cosas Hay gente Y mira, hay gente que en CMX se demora más en llegar al trabajo Sí, se pueden demorar hasta dos horas Se demoran hasta dos horas en llegar al trabajo Entonces me parece muy 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 interesante esto machitos Y pues no nada Estar muy pendiente de todos estos proyectos Felicitaciones México Y bueno, coméntanos si eso te beneficia a ti Si estás entre todas esas poblaciones que hablaron ahí Todas las terminadas en plan En plan En plan En plan Vamos a estar muy pendientes de lo que escriban No siendo más machitos Como siempre decimos Gracias Hasta los dias Szabales Adiós 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 Gracias por ver el video.